A continuación, el Devocional en Contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el primer versículo de Colosenses, capítulo 2. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque, aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Una planta necesita nutrientes y tiempo para convertirse en un árbol alto y robusto. De la misma manera, nuestras convicciones se desarrollan por medio del estudio de la Biblia y la oración. Estar plantados en la verdad bíblica no consiste en sostener la Biblia y afirmar que creemos cada palabra. Necesitamos saber por qué estamos convencidos de que las doctrinas básicas de la fe son verdaderas. He aquí algunas preguntas que le ayudarán a empezar. ¿Por qué considera que la Biblia es verdadera y digna de confianza? ¿Por qué Jesucristo es el único camino para ser salvo? ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en la vida de los creyentes y de los no creyentes? ¿Qué dice la Biblia sobre la mayordomía de la tierra? ¿Cómo debe usted pensar y actuar con respecto a las cuestiones de justicia y opresión? Espero que estas preguntas le hagan reflexionar en cuanto a cómo se han desarrollado sus filosofías personales. Estudie la Biblia y haga de ella la piedra angular de sus pensamientos. Evalúe lo que Dios dice en vez de mirar un asunto a través del lente de la preferencia personal. Fundamentese en las Sagradas Escrituras y así, cada vez que surja una nueva filosofía, podrá mantenerse firme en la fe sin vacilar. Fundamentese en las Sagradas Escrituras y así, cada vez que se han desarrollado sus filosofías personales,